El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. La Premier League, también conocida en Inglaterra como The Premier Chief, es una de las más prestigiosas del mundo. Fundada en 1992, cuenta con 20 equipos que compiten cada temporada durante 38 jornadas para determinar al campeón de la liga, así como los equipos que descenderán a segunda división. La Premier League es reconocida por su alto nivel de competición, sus puestas en escena y la elegancia de su juego, y ha sido el hogar de alguno de los jugadores más destacados de la historia del fútbol, tal como Cristiano Ronaldo. Con una audiencia global de cientos de millones de personas, la Premier League sigue siendo una forma dominante en el mundo del deporte y un elemento fundamental en la cultura popular británica. Pero no vengo a contarles datos deportivos, sino más bien su lado oscuro, el nado B, esas cosas que prefieren borrar de su historia. Me llamo Gustavo Alegre, me dicen el Justi, y hoy verás 5 escándalos de la Premier League. En 2015, el Leicester City se vio envuelta en un escándalo. El equipo de la Premier League, que en ese momento estaba luchando por mantenerse en la categoría, fue acusado de contratar una agencia de investigación privada para espiar a un equipo rival, el West Ham United. Este escándalo comenzó a surgir cuando se filtró que el director deportivo de Leicester City, Steve Walsh, había contratado una agencia privada de detectives para investigar al equipo rival durante un partido crucial. La agencia había enviado a un investigador a las instalaciones del West Ham United para observar las tácticas del equipo antes del partido. Por supuesto que el club negó inicialmente las acusaciones, pero más tarde emitió una declaración en la que confirmaba que había contratado una agencia privada de detectives para llevar a cabo una investigación sobre el director técnico del Watt Ham, el señor Sam Ayardiz, si lo pronuncie bien. El escándalo recibió una amplia cobertura de los medios de comunicación de todo el mundo y provocó una gran controversia en la industria del fútbol. Muchos críticos argumentaron que el uso de tácticas de espionaje por parte de los equipos de fútbol era una práctica desleal y poco ética, que debería ser prohibida por las autoridades del fútbol. La Premier League y la Federación Inglesa de Fútbol iniciaron investigaciones sobre el escándalo y el club fue multado con 350.000 libras esterlinas por violar las normas de la liga. Además, el director deportivo Steve Walsh recibió una sanción de dos partidos y fue multado con 25.000 libras esterlinas. A pesar de la sanción, el Leicester City logró evitar el descenso de la categoría al final de la temporada del 2014-2015. En la siguiente temporada, 2015-2016, el equipo experimentó una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol al ganar el título de la Premier League en una temporada que se convirtió en un hecho histórico y épico para ese club. En conclusión, el escándalo de Leicester City en 2015 fue una mancha en la reputación del club y en la industria del fútbol en general. Aunque el equipo fue multado y sancionado, el incidente subrayó la necesidad de una mayor transparencia y ética en el fútbol y llevó a un debate sobre el uso de tácticas de espionaje por parte de los equipos de fútbol. Sin embargo, el equipo logró superar el escándalo y lograr una enseñanza histórica en la temporada siguiente. ¿Ustedes qué opinan? En 2006, la Premier League de Inglaterra se vio envuelta en un gran escándalo de corrupción que sacudió al mundo del fútbol. Varios árbitros de la liga fueron acusados de aceptar sobornos para influir en los resultados de los partidos, lo que generó una gran indignación y preocupación entre los aficionados y los medios de comunicación. Pero esto va más allá de los árbitros. También se estima que unos 18 entrenadores también fueron sobornados. Esto lo reveló un programa llamado Panorama de la BBC. La investigación llevada a cabo por la Federación Inglesa de Fútbol, FA, reveló que varios árbitros habían recibido dinero a cambio de favorecer a ciertos equipos. Entre los árbitros implicados se encontraba Graham Hall, quien había sido uno de los árbitros más respetados de la liga. Hall fue acusado de aceptar sobornos para favorecer al Chelsea en un partido contra el Manchester United y fue suspendido por tres meses. Muchos se preguntaron si este tipo de prácticas eran comunes en otras ligas de fútbol y si había más árbitros implicados en la corrupción. La FA implementó una serie de medidas para prevenir o intentar prevenir futuros casos de corrupción, incluyendo la introducción de un código de conducta más estricto para los árbitros y la creación de un sistema de monitoreo y evaluación más riguroso. El escándalo también tuvo un gran impacto en términos de su imagen, es decir, de la liga y, por supuesto, su reputación. Muchos aficionados se sintieron traicionados por los árbitros. La confianza en la integridad de la liga se dio seriamente comprometida. Sin embargo, la liga logró recuperarse gracias a la implementación de medidas efectivas para prevenir la corrupción y la continuidad y la calidad del fútbol que se juega en esa liga. En resumen, el escándalo de corrupción de los árbitros de la Premier League en 2006 fue un momento oscuro de la historia de la liga, pero también sirvió como una llamada de atención para mejorar la transparencia y la integridad del fútbol. La liga ha tomado medidas efectivas para prevenir futuros casos de corrupción y esperemos que así continúe, dado que la corrupción es un veneno que corrompe todo. En octubre del 2011, la Premier League lamentablemente tuvo un hecho bochornoso que tiene en relación con el racismo. Esto involucró a dos de sus jugadores más destacados, John Terry, capitán del Chelsea y Anton Tarridan, defensor del Queen's Park Rangers. Durante un partido entre ambos equipos, Terry fue captado por las cámaras, profiriendo un insulto racista hacia Ferdinand. El incidente provocó una gran controversia en el mundo del fútbol y generó un intenso debate sobre el racismo en el deporte. El Chelsea y la Premier League iniciaron una investigación sobre el incidente y Terry fue suspendido como capitán del equipo mientras se llevaba a cabo la investigación. En julio del 2012, Terry fue declarado no culpable de los cargos de racismo en un juicio en la corte, pero la FA lo sancionó con una multa de 220.000 libras esterlinas y lo despojó del brazalete de capitán de la selección inglesa. Este escándalo de racismo puso en evidencia el problema de racismo justamente en el fútbol. No hace mucho hubo uno entre hinchas, que por lo general suele ser más frecuente. Y tranquilamente podría hacer un video de una hora fácil con todo el material que hay sobre el racismo en el fútbol. Los jugadores no pueden permitirse ese tipo de comportamientos. En resumen, este escándalo sirvió como una llamada de atención para abordar el problema del racismo en el deporte. Aunque, y como ya dije, esto está lejos de terminar. En 2010, el club inglés Forgemont tuvo un escándalo de proporciones bíblicas. Otra vez tenemos que llamar a puerta con el tema de los sobornos. Por supuesto que esto sacudió a la comunidad futbolística del Reino Unido y obviamente trajo graves consecuencias para ese club y sus seguidores. La cosa viene así. Forgemont había sido uno de los equipos más exitosos de la liga inglesa en la década de los 2000, ganando la Copa FA en 2008 y llegando a la final de la misma competición en 2010. Sin embargo, el éxito en el campo fue eclipsado por los problemas financieros que enfrentaba al club. El Forgemont estaba en serios problemas económicos y su futuro pendía de un hilo. Fue en este contexto que se produjo el escándalo de los sobornos. Se descubrió que entonces el propietario del club, el empresario israelí Alexander Gaidamak, si lo pronuncie bien, había pagado sobornos a los jugadores del Forgemont para que perdieran un partido de la Premier League contra Fulham en 2008. Según los informes, los jugadores del Forgemont recibieron pagos en efectivo por un valor de 30.000 libras esterlinas cada uno para asegurarse que perdieran el partido. Es así como este equipo, el Forgemont, perdió el partido por 1-0. Y aunque el resultado no tuvo consecuencias significativas para la clasificación final de la liga, el escándalo de los sobornos tuvo graves consecuencias para el club. La liga de fútbol inglesa lanzó una investigación sobre el asunto y el Forgemont fue multado con un millón de libras esterlinas. A esto le restaron 9 puntos en la temporada siguiente. El impacto financiero del escándalo fue devastador para el club, que ya estaba en dificultades económicas. La multa y la pérdida de los puntos significaron que el Forgemont descendió de la Premier League y se enfrentó a graves problemas financieros. En 2012, el club se declaró en quiebra y fue liquidado. No solamente el club tuvo sus consecuencias, sino también los jugadores. Este escándalo de los sobornos también hizo añicos a muchos jugadores, e incluso condenados a penas de prisión en 2013. Este bullicio fue un recordatorio sombrío de los peligros de la corrupción en el fútbol y las consecuencias desbatadoras que pueden tener en los clubes, a los jugadores y también a los seguidores. En el 2008, el Manchester City se convirtió en el objeto de uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol. El club, que había sido durante mucho tiempo un equipo mediano en la Premier League, fue adquirido por un grupo de inversiones liderados por el jeque, si lo pronuncio bien, Marsun BIM, del grupo Abu Dhabi. La adquisición de los derechos del club fue muy crítica, ya que se planteó la posibilidad de que se hubiera hecho con financiación ilegal y sin cumplir con las normas del Fireplay financiero de la UEFA. El Manchester City adquirió por el grupo Abu Dhabi por una suma de alrededor de 210 millones de libras esterlinas. En ese momento, fue la mayor adquisición de un club del fútbol británico. Sin embargo, de pronto comenzaron las preguntas sobre cómo este grupo, Aduk, por su abreviatura, había logrado financiar la compra. Los rumores sugerían que la adquisición se había financiado con el dinero procedente del petróleo y del gas, lo que había significado que el grupo había violado las normas de la UEFA. En respuestas a las críticas, el Manchester City y su nuevo propietario, el jeque Manzur BIM, emitieron una declaración conjunta en el que afirman que todos los fondos utilizados para la adquisición del club eran legales y cumplían con las regulaciones de la UEFA. A pesar de esto, la UEFA inició una investigación sobre el asunto. La investigación de la UEFA se centró si el Manchester City había cumplido con las normas del free play financiero de la UEFA, que se establecieron en 2009 y que establecen límites para el gasto de los clubes en fichajes y salarios de jugadores. El objetivo de estas normas era garantizar que los clubes no gastaran más de lo que podían permitirse y evitar así la bancarrota. En 2014, la UEFA llegó a un acuerdo con el Manchester City en el que el club se comprometió a reducir sus gastos en fichajes y salarios de jugadores y a limitar el número de jugadores que podía tener su plantilla para cumplir con las normas de free play financiero de la UEFA. Sin embargo, el acuerdo fue criticado por algunos, que argumentaron que el Manchester City había evitado las sanciones más graves y que se habría librado de las investigaciones de la UEFA sin ser castigado adecuadamente. Desde entonces, el Manchester City se ha convertido en uno de los clubes más exitosos de la Premier League y de Europa, ganando cuatro títulos de la Premier League, una FA Cup, cuatro copas de la Liga de los últimos 10 años y a pesar de los éxitos deportivos, el escándalo de la compra del Manchester City sigue siendo tema polémico, ya que algunos argumentan que el club nunca debería haber sido permitido competir en la Premier League, si hubiera demostrado que la adquisición se había financiado ilegalmente. En conclusión, la adquisición del Manchester City en 2008 sigue siendo uno de los mayores escándalos del fútbol. Si bien se ha afirmado que la compra se financió legalmente y se cumplió con las normas del free play financiero de la UEFA, algunos argumentan que el club debería haber sido castigado. En esta parte te pregunto si estás en tema y quiero tu opinión en la caja de comentarios. Y bien amigos y amigas, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si es tu primera vez acá viendo un video mío, te sugiero que te des vuelta por el canal que seguramente algún que otro título, algún que otro tema te va a interesar ver. Soy un poco random en cuanto a los contenidos, pero siempre variando entre lo raro, el terror, los ovnis, fantasmas, etc. Tenemos videos de shorts casi todos los días acá en el canal, ¿sí? De resumen de películas, series, cosas de terror, cosas curiosas, etc. Así que te sugiero que te suscribas y compartas este link a gente que le interesaría ver este contenido. Mi nombre le gustó Alegre. Muchas gracias nuevamente por estar acá, por pasarte por acá. Y nos veremos en siguientes videos. Muchas gracias. Bye.